muy buenas me presento soy tech for y estaré a los mandos bienvenidos de nuevo a nuestra serie de europa universal y cuatro gente estamos aquí tal y como lo dejamos en el episodio anterior y bueno vamos a echar como siempre un vistazo al mapita mundial antes de empezar a darle caña vale al tema y bueno no es mucho cambio la verdad nada por aquí nada por el terreno de por escocia nada por escandinavia no pero no sé si estamos pequeñitas hoy mi impresión porque esa impresión simplemente urbeco está a tope los mogoles están a tope wow esto es un problema los otomanos están devorando los mamelucos esto es un problema esto es un pequeño problema no me interesa nada no me interesa nada esto que está pasando pero nada 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 que los otomanos estén brindando a los mamelucos una muy muy mala noticia pero mala con ganas bueno volvemos a nuestro volvemos a nuestro gente que controlar la expansión agresiva y las colisiones ese es nuestro trabajo ahora a jornada completa y vamos a ver que tenemos por aquí ya pero la idea de tecnología tecnología diplomática vamos por detrás verdad si vamos por 23 vale entonces quítate tú vale que más era los últimos terminan 84 meses pues muy bien podemos crear suiza como estados interesante aquí esto sigue siendo larguísimo los tiempos bueno vale muy bien vale y no hay mucho que rascar ahora parece que más que nada vamos a tener que recuperarnos seguir recuperándonos y aguantar un poquito y el tirón brunswick hemos terminado pues muy bien vale vale a ver quién más podemos mejorar relaciones por aquí lo hicimos con estiria lo hicimos con baviera hicimos con landshul mulhouse burtenberg creo que lo hicimos con todo con casi todos bueno constanza no falia and back vamos con ambas en amigos poquito a poco irá bajando y yo espero que terminen saliendo de la coalición a ser posible de lo contrario serían malas noticias lógicamente pero yo confío confío en que termine confío en que terminen saliendo de la coalición la verdad de sahonia no queda nada tío de sahonia es que no quedan nada de él defensor contra verde de hecho quieren sahonia está tan mal que con un menos 23 siendo el emperador y que habiéndonos queda con un montón de territorio del imperio quieren alianza imagínate como está la cosa para sahonia no pinta bien para ti sahonia no pinta demasiado bien la verdad a ver la expansión agresiva como mapa de coaliciones vale es durillo es bastante durillo todo vale más noventa y uno este quien más nadie que pueda sacar así realmente importante nadie que vaya a poder sacar aquí ahora mismo la verdad porque suiza un menos 88 siria un más 3 y además está bastante lejos austria está ahí ahí número 24 vamos con austria vamos con austria me parece lo más 40 ahora bueno ya podemos gastar también influencia papal de ésta que podemos pedir a ver ahora voy con esto sin prestigio anual modificador de impuestos nacionales quizá uno de estabilidad no tiene tan mal si vamos con una de estabilidad a vale no puedo primero que darle esta vez francia te llama a que salgan su ayuda en la guerra imperialista francés suizo contra suiza esta es una guerra que ha empezado y de suiza tiene una alianza con a costanza y garantía de borgoña voz francia no tenía otra cosa que hacer pregunto no tenía otra cosa que hacer que meternos en una guerra con borgoña no tenías otra cosita que divertirte francia no tiene el nuevo mundo para explorar ni nada no la leche que vamos la leche que vamos tío es que ha metido a borgoña en esto es precioso es precioso es preciosísimo todos estos tíos básicamente elegir entre francia y borgoña esto es lo que me han hecho ahora mismo tío pero qué putada qué putada qué putada pero qué putada pero qué putada qué faena supongo que aquí tenemos que ayudar a francia contra borgoña pero no va a ser ni sencillo ni poco doloroso la verdad es que va a doler bastante además de que iba a perder un aliado de la ostra maldita sea tíos qué hace y cojones qué hace francia yo podía llevar más suiza sin sin que se me tira borgoña tío qué hace con tu vida por qué por qué por qué me haces esto tío qué hago vendo a francia por borgoña vendo a francia por borgoña es que es que es duro es que es durito porque borgoña me viene muy bien tío muy muy bien su situación es buenísima para mí sin embargo francia incluso me podría interesar en un futuro atacar francia para expandir más de allí ya que la expansión hacia el lado derecho está siendo súper complicada quizás meterme contra francia en un futuro me vendría hasta bien pero el problema de entrada es que pierdo uno de los dos tío el problema de entrada es que pierdo uno de los dos muy mal muy mal muy mal muy mal la madre que los trajo francia tío la madre que te parió es que no sé si no me interesa más meterme contra francia de verdad lo digo y sobre todo que aliado me busco para que no me reviente la colección ahora en 10 minutos esa es la siguiente parte polonia o lituania podrían ser bueno polonia tiene 5 no 47 mil y un límite de 67 y lituania 54 mil un límite de 75 tiene un poco más lituania aunque me coge más lejos y me coge más cerca a polonia orden libona y rica y lituania escocia orden libona y no es que hungría es muy pitufo verdad siempre es muy pitufo hungría bueno tiene 30 mil y un límite de 37 no está tampoco tan mal no está tampoco tan mal no está tampoco tan mal polonia no está tampoco tan mal polonia el problema es que tampoco sé exactamente en cuanto fregados se van a meter porque está un poquito lejos porque está un poquito lejos pero no está tan mal polonia dentro de lo que cabe podría ser mucho peor que hago ayuda francia contra borgoña tío madre mía que fregados venga vamos a ayudar a francia contra polonia contra contra polonia digo ya no sé ni lo que digo vamos a ayudar a francia contra borgoña es que estoy tan deprimido con esto que es que no sé ni lo que digo ya es que vaya depresión porque me voy a ir metido en este follón a mí francia tío esto no se hace esto está feo además que esto es una cosa que yo luego no puedo hacer con la ía si la ía está liada con otro luego no me deja llamarlo pero en fin bueno terrible tío terribles noticias terribles 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 noticias bueno venga va vamos a ayudar a francia contra borgoña si es que no nos queda más remedio tampoco es que terminar la alianza con francia terminar la alianza con francia va a ser feo pero es que sigo dudando porque es que me por un lado me interesaría tomar francia también toda esta zona de francia me interesaría tomarla toda la zona sureste pero no sé no sé no sé qué hacer no sé qué hacer no sé no sé qué hacer no sé venga va te ayudamos francia se acabó así lo ha querido francia que le vamos a hacer gente así lo ha querido la maldita la ía que me ha tomado el pelo de manera descarada maldita sea maldita sea la ía tío que tomadura de pelo vale vale polonia quieres alianza porque me vendría bien una ayudita no tendrás a bohemia como enemigo no no y bohemia no tendrá polonia no 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 quiere estar en esta guerra suiza asback borgoña y constanza vale no sé si charme de aliado a polonia la verdad como difícil va a ser recuperar a esta gente no tanto no tanto el problema es aguantaremos antes de que nos declare la guerra a la coalición esperemos que sí esperemos aguantar no 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 espérate espérate mantén bueno si mantente ahora mismo ahora mismo tengo el día aquí vamos a dar al gobernante el mando militar venga pa'lante un par de estrellitas también ni tan mal vale buh 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 problemas problemas uff y encima vienen más para acá vienen los otros 26 los otros 28.000 para acá problemas que hago los retiro tío los retiro o mando más ejército yo creo que lo inteligente sería retirarme ¿no? diría que sí diría que lo inteligente es retirarme aquí porque puedo entrar con 30.000 más 30.000 más pero van a llegar estos 28.000 también sí, yo creo que es más inteligente retirarme sí, yo creo que es más inteligente retirarme que parece que no puedo ¿eh? quizás no debería de suicidar todo el ejército ¿eh? no tengo ni duda pero quizás no debería de meterme aquí quizás no debería de meterme en este follón mmmm Me voy. ¿Me puedo ir, no? Sí, me he podido ir. ¿He podido salir de ahí? Sí, vale. He podido salir de ahí con la mayoría de tropas. Vale. A ver, por favor. Calma. Tenemos 28.000 de salvadesca, ¿vale? 28.000. Podríamos crear otra de estas. Aquí. Parma. Y podríamos contratar mercenario, la compañía libre... Sí, ¿por qué no? A ver, ¿dónde va a salir esta gente? Vale, pues aquí mismo. Vamos para abajo todos. Madre mía, ¿en serio? Me acaban de coger aquí. Es una broma. ¿Dónde he perdido? Allí arriba. No sé qué ha pasado. Allí arriba. No me he enterado de qué ha pasado allí arriba, la verdad. ¿Quién nos pedía paso? Bremen. Vale, sí, se lo damos. Francia, tienes 87.000 tíos ahí gestaqueados y vas a tomar la provincia de una en una. ¿Estás de broma? ¿Estás de broma o qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo no entiendo... No entiendo a Francia, la verdad. No entiendo qué está haciendo. Es que es incomprensible. ¿Qué demonios está haciendo Francia? Es totalmente incomprensible. ¿Esto por qué no lo puedo combinar? Vale. Adjunta a este. Vale. A ver, Ashback. Quizá puedo entrarte por ahí. Sí, sin ningún problema, la verdad. Puedo entrarte por ahí. Aquí ha habido caña para todos. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Menningen, Ausburgo... No. En esta guerra nada más que estaba Ashback y Constanza también. Constanza que está aquí. Vale. Yo creo que a esta gente le voy a entrar, ¿eh? A saco, ¿eh? Yo creo que vamos a ir por esta gente, ¿eh? Vale. Vale, los hemos reventado. Más o menos. Esto es Menningen. Vale, Borgoña está por aquí. Vale. Vamos a ver si podemos tomar su IFA. A ver, esto lo voy a desvincular. Ahí está. Y esto, una vez desvinculados, van a ir a... ¿A dónde? ¿Dónde los mando? Aquí. Hemos ganado este asedio, ¿vale? Ashback sería el siguiente objetivo. Porque por aquí ya, Borgoña, ya podemos ir bastante hacia arriba. Ashback, bien. Yo no sé si esperar aquí, la verdad. Hemos ganado el asedio este. Vale. Bueno, vamos bien por aquí. Por aquí vamos bien. ¿Quién ha venido por aquí abajo? ¿En serio? Constanza con mil tipos ha venido por aquí. Bueno. Me da un poco igual, la verdad. Vamos a venir por aquí. No me voy a ir para Ashback yo solo. Porque pueden estar allí todo el resto y no va a ser de bonito. Ahora si Francia se anima, por mí vale. Ha muerto un consejero. Vale, el diplomático, el de mejorar relaciones. Bueno, el de reputación diplomática tampoco estaría mal. Vamos a poner el de reputación diplomática. Tampoco estaría nada mal. Ashback nos va a odiar a muerte después de esto, lógicamente. Vamos con Baviera por un lado. El otro podría ser Lanswood. ¿Cómo vamos? Más 14. 85. Venga, va. ¿En qué fregado nos hemos metido? Constanza da la paz, vale. Tomamos este de aquí. Nos faltan los dos fuertes. El de Suiza y el de Borgoña de aquí abajo. De hecho, bueno. Como aquí está Hungría, puedo enviar estos aquí. Mantén el diplomático ahora mismo con Baviera. No, no vengas a atacar a mi colega. Aquí estamos los dos juntos, Hungría y yo. Y aquí nos vamos a partir la cara. Ah, y ahora Hungría se larga y me vende, tío. Hungría, eso no se hace. Eso está muy feo. Eso está muy feo, tío. Vamos a seguir mientras intentando ver las relaciones con todo el mundo. Vale, hemos ganado este asedio también. ¿Por dónde vas? Hola. Vaya pedazo de vuelta, ¿no, tío? ¿Y eso? ¿Por qué no quieres pasar por aquí? ¿Por qué da toda la vuelta? ¿A quién me lo explica? ¿Por qué da toda la vuelta? Es que incluso para ir a la de aquí al lado. Pero, tío, si hemos tomado esto. Hola. No entiendo qué está pasando. Mi no comprende. Bueno. Tregua con países bajos terminados. Bueno, terminada, mejor dicho. Vale, hemos tomado Suiza. De hecho, voy nuevamente para acá. Tomamos Suiza. Ah, el ejército normal sí pasa. Pero los mercenarios dan toda la vuelta. El ejército normal va para arriba sin problema. No entiendo qué está pasando. No se entiende. Vale, tecnología diplomática. Vámonos para adelante. Para adelante. Para adelante a tope. Hombre, llevamos un 59 en Francia. No te debe de quedar mucho ya, ¿verdad? Bien, Gürtel en vez de dejar la coalición. ¿Qué hemos tomado? Esto de aquí abajo. Ni tan mal, Francia, tío. Te quejarás, vamos. 64. Francia, tío, está bien. Para, colega. A ver. Ideas. ¿Qué ideas tenemos las administrativas? Vale. ¿Cómo vamos de tecnología? Más 100%. Vamos bastante adelantados. Sí, podríamos invertir en una realidad administrativa. Interés en menos de los 50. O la primera de esta costa de los mercenarios, menos 10%. Vamos con esta. Yo creo que esta es buena. A ver aquí. Centralización. Entusiasmo nacionalista. Y economía smithiana. Hombre, determinar las ideas económicas tampoco estaría mal, la verdad. Aunque, aunque también tengo estados que podemos crear, como Suiza. ¿Dónde está Suiza? Ah, aquí. Esto lo podría crear ya. Por ejemplo. Sí, vamos a crear el estado de Suiza. Ahí. Caña. Ya luego invertiremos en la idea. Pero por lo menos tenemos este estado, que lo teníamos completo al 5 de 5. ¿Por qué no podemos convertir estos núcleos? ¿Por qué? Ah, porque estoy en guerra con Suiza. Maravilloso. Maravilloso. Bueno. Va. Decimos me salen rebeldes, tío. A ver si por lo menos Francia se encarga de ello. Va. Hemos terminado el asedio de Liege a Francia. Esto ya es un abuso, tío. Esto ya es un abuso más que otra cosa, Francia. De hecho, tengo aquí estos que los voy a mandar a los mercenarios. Los voy a mandar a darse una vueltecita. Hombre, Borgoña ha aceptado la paz. Estiria deja la coalición militar. Bien. Todos son buenas noticias. Lansu deja la coalición. Bolonia. Mulhouse. Oh, oh. Todos son buenas noticias. Venecia también. Ulm. El Papa. Oh. Nuremberg. Muy bien. Se está desmontando la coalición. Superamundancia de empresas mercenarias. Somos la tierra de las oportunidades. Habrá más mercenarios disponibles durante 10 años. Bien. Uh. Mirad que de compañía mercenaria. Jojojo. Mirad esto. Lol. Qué pasada. Vale. Hemos ganado este asedio. Francia, tío. Un 70%. Yo no sé cómo lo verás, pero... Esto ya aburre. Yo no sé qué te parecerá, pero esto empieza a ser aburrido, tío. Has matado a los rebeldes, ¿no? Sí. Gracias. Supongo. He ganado el asedio este ya del tirón, tío. O sea, vamos a ver. 94%. Nada. Yo me vuelvo ya. Aquí no hay nada ya que rascar. Vámonos. Bye, bye. Suficiente, Francia, tío. O sea, no sé cuánta puntuación quiere, pero ya te lo digo yo que es suficiente. ¿Qué? Venga, tío. 99%. Francia. Hola. Vale, ahora. ¿Qué ha hecho? Suiza ha aceptado la paz con sus anteriores enemigos de Francia en los siguientes términos. Suiza cederá a Berna, Italia. Se obligará a Suiza a entregar mensualmente a Francia un 10% de sus ganancias para lograr reparaciones de guerra. Así durante 10 años y 125 educados. Por un caso superior imperialismo. Que nos acaba de dar la provincia de Suiza a nosotros. Berna nos la acaba de dar. O sea que en vez de quedarse el Géneve. En vez de quedarse esta provincia de Suiza. Nos ha dado a nosotros la capital de Suiza. Nos acaba de regalar la capital de Suiza, Francia. Ok. Nos acaba de regalar Berna. Por la cara. Bueno, por la cara. A ver. Nos lo hemos currado incluso más que el propio Francia, ¿eh? Poca broma. En esta guerra la hemos hecho nosotros incluso más que él. Pero que regalazo, Francia. Como te quiero. Menos mal que decidí por ti en vez de por Borgoña. Estuvo a punto de decidirme por Borgoña, ¿eh? Pero como te quiero. Por Dios, te adoro, ¿eh? Te adoro un huevo, ya te lo digo, ¿eh? Totalmente adorable lo de Francia. Totalmente adorable lo de Francia, ¿eh? Precioso. A ver, convocamos las dietas. Madre mía, que triunfazo. El clero nos pide una base impositiva de once en Monferrato. Y nos da 10 de prestigio, entre otras cosas. La nobleza a nivel de soldadesca del 50%. Y el último, el poder en el escandarilla. Hombre, soldadesca del 50% que estamos muy lejos. Ahora mismo no hemos llevado una paliza importante. Vamos a coger, yo creo, la propuesta del clero. Que además nos va a dar 10 de prestigio. Nos acaba de dar la capital de Suiza. Qué fuerte. Qué fuerte. Borgoña acabamos la tregua en el 20. Ostras. Bueno. Boa, no os quiere alianza ni de broma, tío. No os quiere alianza Borgoña ni de broma. Ni de broma, tíos. No vamos a poder recuperar a Borgoña. Esa es la parte negativa de todo esto. Es que no vamos a poder recuperar a Borgoña. Entre otras cosas, tenemos a Portugal como rival. Que igual no lo podemos tirar de en medio, ¿verdad? Y poner a otro. ¿A quién podemos poner? Podemos poner a Mami Lukos, que nos da un poco igual. Ah, vale. Requiere 100 de poder diplomático retirar a un rival. Esto no lo sabía. Que se gastaban 100 de poder diplomático cambiando a un rival. Esto es algo que no sabía. No me había fijado nunca, la verdad. Bueno. Nunca te acostará sin saber algo nuevo. Pero no tenía ni la más remota idea, vaya. Pues mal asunto el de Borgoña, ¿eh? No puedes recuperar a Borgoña. Es un mal negocio. Mal, mal negocio. No sé si no aliarme con Polonia. Una alianza más vamos a necesitar. Tenemos Bohemia, Francia. Creo que Polonia puede estar bien. Polonia puede estar bien. Viendo la posición, yo creo que Polonia puede estar bastante bien. Es que Lituania está bastante más lejos. Pero Polonia... Polonia me puede servir. En un momento dado. Polonia en un momento dado me puede servir. Sí, vamos con Polonia. Vale. Nos acabamos de aliar a Polonia. Maravilloso. 17 meses a 4,53. Este no está tan mal ya. Vamos con este. Vamos a bajarlo fuerte. Necesitamos hacer pasta. Que hemos gastado mucho con los mercenarios y tal. Y estamos gastando bastante, de todas formas, aquí en los consejeros. Con los consejeros estamos gastando bastante pasta también. Casi tenemos ya la siguiente reforma gubernamental. Vale. Menudo follón de guerra este. Y al final nos ha quitado Borgoña de aliado. Bueno, es igual. En cualquier caso también hemos... Se ha disuelto por completo la coalición. ¿Vale? Todos al completo están out. Así que por ahí, buena noticia, gente. El problema... Venecia, 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 Venecia... ¿Venecia no está aliado con España? ¿Es en serio? ¿Venecia no está aliado con España? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está aliado con España? ¿Con Escandinavia? Charrua ya lo tenía, pero Escandinavia no era aliado de España antes. O sea que se ha liado con Escandinavia. España salía con Escandinavia, pero... Ojo, porque Venecia está mejorando las relaciones con España, ¿eh? O sea que Venecia está buscando de nuevo la... Benevolencia y prestigio, sí. Está esperando Venecia de nuevo una alianza de España, ¿eh? Pero ahora mismo no la tiene. O sea, ahora mismo le podríamos atacar y solo nos enfrentaríamos a la Orden de San Juan, Baviera y Cili. Roma es ahora sede de un cardenal. Leal a nosotros. Así que tenemos otro cardenal por ahí. Ah, al final no gastamos la... Esto, bueno, es igual. Es igual. ¿Podemos hacer el de soldadesca otra vez? No. Todavía no. Vale, pues entonces... Nos vamos a dar estabilidad o impuestos, ¿eh? La estabilidad no está mal tampoco, la verdad. Ah, 100 de influencia, papá, la estabilidad. Pues no, entonces vamos con impuestos. Vamos con más recaudación de impuestos. Qué maravilla. Y además podríamos estrenar la ayuda de Polonia. Podríamos estrenar la ayuda de Polonia en esta guerra. Y Cili no vendría. Porque se siente amenazado por Venecia. Solo teníamos que centrarnos a Baviera y Venecia. Bueno, solo, entre comillas. Ojo, ¿eh? Son un montón de tropas lo que tienen ahí. O sea, no... No hay ninguna broma. Lo que pasa es que puede que sea mi única opción. Porque Venecia está mejorando las relaciones con España ya. Y lo va a tener de aliado dentro de nada. Así que mi única ventana de oportunidad contra Venecia puede que sea esta. Y no más. Entonces, vamos a andar muy... Incluso por detrás de... Probablemente de ejército, de tropas. A ver. Si yo llamo a Polonia, ¿cómo nos ponemos? No, nos ponemos por delante. Con Polonia nos ponemos por delante de tropas, ¿vale? Con respecto a Baviera y Venecia. Vale, pues... Es la ventana de oportunidad que llevábamos esperando prácticamente toda la serie. Toda. Prácticamente. Porque Venecia lleva aliado con España toda la puñetera serie. Y no ha habido ni una sola vez. Incluso le hemos roto la alianza con España dos veces. Y las dos veces las había recuperado antes de yo poder declarar la guerra de nuevo. Ahora no la he conseguido. Así que es la única ventana de oportunidad que hemos tenido desde que ha empezado la serie de atacar a Venecia sin España. Y enfrentarme a la orden de San Juan y Baviera me parece bastante viable. Así que en el siguiente capítulo seguramente... Bueno, sí, seguramente. En el siguiente capítulo se viene guerra con Venecia. Después de este follón al que me ha arrastrado Francia. Que ha sido una cosa terrible. Pero bueno. Oye. La parte positiva. Me hemos ganado la capital de Suiza sin comerlo ni beberlo. Así que por ahí, bien. Bueno, sin comerlo ni beberlo. A ver. Nos ha costado una alianza. La de Borgogna. Y una guerra. Pero bueno. Me entendéis. Gente. Espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos. Chao.